No paso días sin comer ¡Mamón! Ay, si calma, tanque Ahí era el ángel El último sobreviviente ¿Dónde está la vida pinche de la arena? ¡Ah! Ahí era el perro ángel ¡Qué pedo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Qué acabo de pasar! ¡Qué acabo de pasar, güey! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Acabo de pasar aquí, güey! Oliver, ¿qué pasó, güey? No estoy por ahora grabar clip No estoy por ahora grabando